Mi nombre es Josep Marín de la carrera Ingeniería Electrónica y seré partícipe de la Conferencia Internacional de Ingeniería que se realizará en la ciudad de Veracruz, México. En este evento internacional presentaré dos de mis trabajos. El primero consiste en la optimización visual de un sistema de detector de conexiones clandestinas en líneas de baja tensión. En la actualidad existen dispositivos detectores de conexiones clandestinas que emiten resultados por medio del sonido. Lo que nosotros proponemos es la utilización del mismo dispositivo añadiendole un circuito de luces. De esta manera se podrá obtener lo que es el flujo eléctrico por medio del sistema visual y se podrá encontrar las conexiones clandestinas. El segundo trata acerca de un sistema detector de temperatura en subestaciones eléctricas. Es muy recurrente que en las subestaciones eléctricas se produzcan sobrecargas de temperatura. Es por ello que nosotros proponemos la implementación de un sistema detector de temperatura mediante el uso de sensores y un microcontrolador enviar toda esta información a la nube para que el técnico pueda intervenir sobre estos acontecimientos. Mi nombre es Jacqueline Paola Quispe Cipan, estudio enfermería y estoy cursando el décimo ciclo. El trabajo está enfocado en el uso de las TICs para la prevención de riesgo de salud a causa de la hipertensión arterial en zonas periféricas de Lima Norte. A través de los mensajes de texto el usuario enviará el registro de su presión arterial al centro de salud más cercano. Esto será analizado por un software e interpretado por un especialista de salud con lo cual al usuario se le brindará una asistencia inmediata en caso de algún riesgo que presente. La importancia de este trabajo es que va a brindar de manera eficiente y eficaz la atención al usuario de una manera oportuna. Mi nombre es Luis Ángel Santa Cruz Aarones. El nombre de mi proyecto es detección temprana de los suelos salinos utilizando imágenes satelitales para la provincia de Huabra, Lima. En sí consiste en un sistema de detección temprana en la utilización de imágenes satelitales y el uso de un algoritmo para poder ayudar a los agricultores a tener un método fácil de menos costo y de menos tiempo en lo que es determinar las áreas que son óptimas para sembrar y las cuales no. Con este tema de investigación he utilizado las imágenes satelitales las cuales he obtenido del Air Explorer o USGS-GOF y con la unión del algoritmo las cuales he realizado en estos últimos meses obtener la intensidad de la salinidad en las áreas de cultivo. Me siento muy contenta de que este trabajo haya sido aceptado en el Congreso GELCOM que se realizará en Colombia. Me siento elogiado por haber sido invitado a la CONITI 2019. Me siento muy contento que mis trabajos hayan sido aceptados en este evento internacional y de esta manera poder encontrarme con personas que se dedican a la investigación y generar mayores soluciones en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!